¿Qué pasa si te da un ejercicio de esta manera? Y ves el ejercicio y dices, a la miércoles, ¿qué cochinada es esto? Trigonometría, esto no me gusta Igual te voy a enseñar Te están pidiendo el valor de X pero en grados Aquí el ángulo te está dando en grados Aquí no, entonces tienes que convertir esto a grados Y dices pi radianes novenos por 180 sobre pi radianes Aquí se puede simplificar pi radianes, pi radianes Y 180 entre 9 te va a dar que es igual a 20 grados Es decir que este ángulo mide 20 grados Ahora, la sumatoria de estos 3 ángulos tiene que dar 180 Si esto mide 50 y esto mide 20 serían 70 Para llegar a 180, 110 Y X vale 110 Y lo tienes resuelto así de fácil